Mujeres con capacidades fortalecidas, mujeres para el ejercicio de ciudadanía. Desde agosto del año 2010, el Centro para el Desarrollo Humano, CDH, ha venido implementando el proyecto Sembrando Ciudadanía con Equidad, Cosechando Desarrollo Humano, con el apoyo de la Asociación Madre Coraje y los ayuntamientos de Córdoba y Segovia, España. Mujeres con capacidades fortalecidas, mujeres para participar, pero no pueden, a veces no tienen esta oportunidad de aprender algo más. Yo he aprendido en otras escuelas, así, como líderes que son ustedes, como mujeres nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos. En sus distritos, en sus comunidades, siempre tenemos que estar con esa mentalidad de organizar, hacer llegar a más mujeres lo que acabamos de aprender. El objetivo principal de este proyecto es promover una mayor participación de las mujeres en espacios sociales y políticos para contribuir al desarrollo humano de la región Apurima, con justicia social, equidad de género y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Es cierto que hoy en día nos hemos organizado con mucho tiempo para poder sentarnos para llegar a bajar más a las mujeres, señores autoridades. Creo yo que quede en vuestras manos de poder hacer muchas cosas con las mujeres. Y estamos acá organizadas. No estamos pidiendo de una otra parte, estamos pidiendo de una otra parte, sino, al contrario, estamos para poder proponer y trabajar justamente con ustedes. ¿Qué debemos hacer? Entre nosotros apoyarnos, entre nosotros fortalecernos. Si nosotros no nos vamos a apoyar, nunca vamos a salir a dejarlo. Entonces, justamente, esos son uno de nuestros derechos y nuestros derechos más grandes. Estamos viniendo, tratando de ser más democráticas y haciendo dar a conocer qué políticas públicas en tema de género, en tema de equidad, en tema de oportunidades, se tiene que hacer en nuestro Apurima. Somos mujeres que nos estamos preparando. No estamos nosotros ajenos a las cosas que suceden en Apurima. Estamos haciendo lo posible para reivindicar el rol de la mujer en el desarrollo de los pueblos de nuestro Apurima. Una de las acciones del proyecto ha sido el programa de fortalecimiento de capacidades denominado Micaelas, dirigida a lideresas y dirigentas de organizaciones de mujeres de las siete provincias de Apurima, fortaleciendo su autoestima y capacidades para el ejercicio de su ciudadanía. El nombre Micaelas lo tomamos prestado de nuestra heroína banquina, Micaela Bastidas. Pero lo que queramos sacar las mujeres es luchar por los derechos de la mujer. ¿Qué hacemos ante esos problemas? Que es que arranca a nivel nacional que las mujeres que no tenemos oportunidades de haber estudiado, no tenemos profesiones y no nos dan la oportunidad. Nuestros políticos se comprometen, se comprometen, se ofrecen lo que no van a poder hacer. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta. La mujer que en tantos años no ha participado políticamente, hoy en día debe ser su ambición más grande, su camino a realizarse en la política. Estoy de acuerdo que las mujeres ya de este tiempo se lancen a la política. Partiendo de los saberes previos de las lideresas, este programa les ha permitido dar a conocer sus opiniones, analizar, debatir e incorporar nuevos conocimientos sobre temas como contexto internacional, nacional y local, derechos humanos, derechos de la mujer, ciudadanía, participación ciudadana, género, equidad e igualdad. Valorar nuestros derechos como mujeres y desempeñar de repente también los cargos públicos, como mujeres también. El derecho reproductivo es el derecho de saber elegir en qué momento poder tener los hijos. Nosotros como seres humanos tenemos que pensar primero. También se abordaron temas como vida libre de violencia, resolución de conflictos, instrumentos de gestión orgánica y programática, capacidades para la gestión, participación social y política de la mujer y un intercambio de experiencias para conocer iniciativas organizativas exitosas al interior del país. Para ayudar a mejorar su autoestima, se promovieron espacios de soporte y cultivo de la salud mental, en donde se abordaron temas como asertividad, autoestima y relaciones dialogantes, las que se complementaron con prácticas de comunicación y oratorio. Tomando en cuenta que las lideresas asisten con sus menores hijos a las capacitaciones, durante los módulos se contó con el apoyo de personas que se encargaron del cuidado de los niños. ¡Hola! 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 ¡Estás comiendo! ¡Hola! 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 En general, con este programa se ha brindado información sobre los derechos humanos y fortalecido su autoestima. Han desarrollado habilidades para hablar en público, aprendiendo a conocerse y aceptarse como son. Creemos que nuestras lideresas han avanzado en promover la participación de la mujer en nuestra región, y que hoy están en mejores condiciones para el diálogo y consenso con los otros actores sociales y políticos, y para participar en los espacios públicos, políticos y sociales, para contribuir al desarrollo de la región Apurima, con justicia, dignidad y equidad de género. Ahora, con este nuevo presidente en el CORE, no estamos haciendo nada. No llama siquiera a una reunión. No nos convoca nada. Totalmente cero. Este Consejo General de la Mujer no está funcionando para nada. Esto deberíamos, ahorita, hacer ya el frío, actualizar. Vamos a exigir a todos, incluido el presidente del CORE, destinar presupuesto para fortalecer en la práctica una verdadera equidad de género y permita a las mujeres desenvolvernos en igualdad de oportunidades con los valores. Fortalecer políticas en temas de género. Nosotros estamos exigiendo que las políticas públicas a favor de la mujer se den, que las ordenanzas que ya se han dado se cumplan. Vamos a coger pequeños presupuestos cuando tenemos todo un presidente del Consejo de la Mujer que tranquilamente es como presidente del Consejo Regional. ¿Por qué no pueden asignar un presupuesto exclusivo para este proyecto y para los demás proyectos que vienen encarpetados durante muchísimos años? Hemos estado reiteradas oportunidades frente a autoridades representantes del gobierno regional. Se nos ha prometido, se nos ha dicho, se nos ha vuelto a decir. Se nos ha hablado de que sí va a haber, se nos va a gastar una cantidad de dinero, que se van a aplicar los presupuestos de género, que se va a hacer un maticentro y no vemos nada de nada. Yendo al terreno nacional, ellas vienen reclamando en el Congreso la ley de alternancia. Tienen proyectos de las casas refugios, de elevar la calidad de vida de la mujer apurimeña. Hoy día la audiencia pública que hemos organizado conjuntamente con ellas, en gran parte están asumiendo los compromisos de las instituciones, de estar presente en que existe esta organización viva en representación de todas las mujeres apurimeñas para que tomen en cuenta los presupuestos correspondientes que nos... Nosotros, ustedes, somos alegres hoy día, guay día, guay día, guay día, guay día. Hermanos y hermanas, según nos damos la vida, que es un derecho que hay que cuidarlo. Guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día. Iguales y juntos trabajaremos con alegría y consigamos la buena salud. Guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día. Unidos como hoy, fortalezcamos capacidades y alimentemos nuestro espíritu. Guayria, 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 guayria. Hace días con vueltas y no te apres la puerta. Ahora, ¿cómo odios? ¡Hangre! ¡Hangre! Mujeres ¿no vamos a tirar dos de loskk? ¡La confianza! ¡Lo amo, Shoulderna! ¡Llegamos, por ahí! ¡Llegamos, por allá, por allá! Plut Remote Sienta y petir por si acaso Uvió un ángel Uy, qué malo que se muera pues Una paloma sobre una arra Dos palomas sobre una arra Tres palomas sobre una arra Cuatro palomas sobre una arra Vaca, vaca, vaca y una lágrima en tu mejilla En su boquita Te voy a dar un besita en el pie derecho Lo que hemos hecho con Loriza Vamos a hacer con la compañera Que está al lado de nuestra mano derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!